¡Suscríbete al canal! Lo primero que debemos notar es que el anuncio de 2K17 fue muy bueno con todo lo de Goldberg y demás, pero lo primero en sorprender realmente, fue que el juego estuviera disponible para la vieja generación de consolas, lo cual fue un shock increíble para muchos, debido a que, muchas empresas como Bugisoft, se retiraron ya de la vieja generación, dejando apenas a algunas desarrolladoras trabajando en juegos para esta generación. Desde luego como casi siempre, el género de deportes es que más tarda en sucumbir de generación, por lo que vimos todavía sin problema este año los juegos de los deportes MS clásicos como siempre. Sin embargo chavos, es el primer año que los 3 juegos base, FIFA, NBA, y Madden, tienen restricciones de consola, es decir, en FIFA no podemos disfrutar del modo historia que le pusieron, En NBA el salto gráfico, las mejoras de jugabilidad y ciertas opciones del modo carrera no fueron habilitadas en esta opción, y por su parte, Madden nos dejó claro el poder de la nueva generación en cuanto a gráficos, haciendo ver a la vieja generación como algo que se había quedado muy atrás. Desde luego, no es el fin de las cosas, ya que por ejemplo, FIFA si hizo los cambios de jugabilidad en ambas generaciones, y ahora vieja generación también contó con los cambios de penales, tiros libres y de esquina. ¿A qué voy ya con todo esto? A que la consola de vieja generación ya alcanzó su esplendor, y así como una vez nos sorprendimos con los increíbles gráficos de la Play 1, hoy día lo vemos de nuevo y notamos marcados polígonos nada definidos, incluso caras mal logradas, cuerpos deformes, y bugs que antes ni por la cabeza se pasaban. Pues en Play 2 pasó lo mismo, y el poder gráfico y de potencia de Grand Theft Auto V en 360 y Play 3, nos hizo darnos cuenta que San Andreas seguía siendo un gran juego pero que la pobre Play 2 no podía competirle a la O entonces moderno. Luego, tenemos el propio Grand Theft Auto V como ejemplo, ya que la versión de Play 3 y 360 se quedó muy atrás de lo que hoy día es el juego en Play 4 y Xbox One, debido a que de nuevo, llegó a su tope. En WWE es exactamente lo mismo. Vimos mejorar con cada juego ciertos aspectos desde SmackDown contra Raw 2011, hasta el actual 2K16 de vieja generación. Desde luego, no ha faltado quien critique, porque la gente a eso se basa principalmente, a ver lo malo únicamente. Querer meter todo el esplendor gráfico, nuevos sistemas de juego e inteligencia del sistema, es simplemente algo absurdo, y es como querer enseñarle cálculo integral a un recién nacido, o por el contrario, esperar que un anciano de 100 años gane la medalla de oro de levantamiento de pesas en las olimpiadas. Simplemente, su capacidad es insuficiente, y es algo que le tendría que quedar claro a cualquier jugador actualmente. Pues bueno chavos, ya preparé perfectamente el colchón, y pues, quien cuere caer en él se salvará del golpe, y quien no, pues que se estampe con el piso. El juego no incluirá ningún de las bonitas cosas que hemos visto al momento. No tendremos luchas con los vestidores conectados y demás, la memoria interna de consola es insuficiente para lograrlo. No tendremos tampoco modo de carrera. En el Blu-ray del juego este modo pesa 13 GB, cosa que no sabe ni en un DVD el 360, y el procesamiento de Play 3 no le permitiría acceder a las funcones necesarias en la consola. Tampoco esperen la central de creaciones que vimos en el juego, ya que la capacidad de la misma es muy limitada a reconocer una cantidad de capas, logos y demás. Por último, no esperen mejoras gráficas mayores, ya que el nivel poligonal que usa el juego para sacar los gráficos actuales, es inalcanzable para la vieja generación. En conclusión, quédense con las pequeñas cosas como mejores, tenemos un amplio y nuevo roster, una cantidad de movimientos nuevos interesante, nuevas y actualizadas arenas, y hasta por ahí podremos hablar de alguna mejora de algún tipo. En 2K16 llegó a la vieja generación las arenas con dos mesas de comentarios, los marcadores electrónicos, el conteo de 3 disponible en el interior de la jaula y muchos detalles pequeños más, incluso, escanearon mejor las caras de John Cena y Randy Orton haciéndolas mucho más reales que otros juegos. Les repito chavos, no esperen las perlas de la virgen en vieja generación, disfruten si lo van a comprar, y si no, pues ahorren para la nueva generación o una buena PC. No les puedo negar que a mi también me gustaría tener todas las novedades, pero no son posibles, y hay una diferencia entre ser optimista y ser iluso. Si, puede que nos sorprendan con detalles bonitos y cosas interesantes, pero no esperen que sea igual el juego, porque no para nada sacaron una nueva generación de consolas. Pues bueno chavos, espero que les haya servido de algo esto, no es para hacerlos enojar ni sentir mal, pero es la franquisa, es lo que pasa, y lo que realmente es. Yo los veo en el siguiente video y desde luego seguiremos dando cobertura a lo que vaya saliendo en los próximos días sobre WWE 2K17, soy Austin Rivera, hasta la otra. Hey, espero que el video te haya gustado. Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer click, aquí. Si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales solo da click, acá. Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica click, acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!